Hola, bienvenidos a la nube de Juan ILP. Hoy os vengo con un haul de Drune. Voy a empezar por cositas básicas que uso habitualmente, que son estos dos geles de Natural Honey. Este es el Elixir Dargan y este es el Amazonian. Ya los he utilizado anteriormente y la verdad que me gustan mucho. A mi me gusta el Japán pero no estaba disponible, entonces me he cogido estos dos. Ahora tienen el envase ergonómico y está súper bien para tenerlo en la ducha que no se resbala la botella. Así que estos dos geles por aquí. Luego os tengo que comentar que este desodorante es mi favorito. Actualmente estoy con otros de la marca de Melocotón que es 0% de aluminio. Este no pone nada, así que imagino que sí que llevará. Es 0% alcohol y nada, es el olor de pera. Es mi favorito y no lo encuentro en ningún sitio, ni en Primor, ni en Maquillalia. Únicamente lo he visto en Rooney. Así que he aprovechado y me he cogido dos para tener para un tiempo. La cantidad de estos desodorantes es de 200 ml. Y había una promoción que la segunda unidad te la ponían al 50%. Entonces se han quedado bien de precio. Y ahora vamos a empezar con las cositas de Naobai. Voy a empezar por... Bueno, la culpa de este pedido son principalmente dos productos. El primer producto es el contorno de ojos natural Anorganic de la gama Detos de Naobai. Y es que lo sacó África Montejo en un vídeo explicando las características y me pareció interesante. Pone que dura 12 meses abierto y que es cruelty free. Naobai es una marca española, creo que es valenciana y no sé, me apetecía. Nunca he probado nada de esta marca y me apetecía probar cositas. El primer día que entré a la página estaba agotado el contorno de ojo. Entonces puse que me avisasen cuando lo repusieran y en cuanto lo repusieron hice el pedido. Vamos a ver. El olor es bastante sutil y la textura, el colorcito es naranjita que eso yo ya lo sabía y la textura es bastante densa. Al aplicarlo desaparece el color y el olor es bastante sutil. Tampoco es, no es desagradable pero tampoco es un olor de estos frutales que digas muy que rico. Tiene 30 ml que para ser un contorno de ojos lleva un montón de cantidad. Y lleva salvia de drago, ácido hialurónico, café, regaliz, alga roja marina, aceites de granada y pepita de uva. Pues no sé, esto habrá que probarlo. Así en principio tiene buena pinta. Pero ya veremos. África Montejo, tu culpa. Ahora, la segunda parte es el tónico facial que anteriormente he probado tónicos faciales de diversas marcas como Garnier, he probado también de Bifax, de Ciaja también probé uno y la verdad es que todos acababan resecándome un poco la piel. Hubo uno de Biotherm que me venía con la cremita de Aquasur y ese no me desagradó. Lo que pasa es que busqué el precio y es bastante carete. Este sale alrededor de 5 euros y pico o 6 euros si no me equivoco. Y es de la gama Origin. Pone que es anti-edad y vamos a ver. Dura 12 meses abierto. También vamos a ver lo de Iwatt que no testan animales. Sí, la marca es de Valenti. Lo pone aquí. El olorcito este es más rico que el de la gama Detos. Este tiene un aroma así como a limón y la verdad que bastante rico. Vamos a ver qué pone. Pone una bomba de activos, se concentra en este tónico para aportarte todo el glamour a tu piel. Contiene proteínas hidrolizadas del arroz, extracto de frambuesa, de altea, de caléndula y el agua de floral de naranja que aportan suavidad y frescor a tu piel. Vale, pues no es a limón sino a naranja. Lo que me olía, me olía a cítrico. Vale, aquí viene la cajita que es bastante... El packaging a mí me gusta mucho. Lo veo bastante cuidado y no parece que tiene el precio que tiene, sino que parece como más caro. Viene con instrucciones de uso, me parece a mí. Vamos a ver. Sí. Las explicaciones... que vienen en varios idiomas que me parece fenomenal porque yo imagino que se irán a expandir fuera de España. Y aquí te explica brevemente cómo aplicar el tónico y lo que pone en la cajita por si acaso la tiras o algo. No sé, a mí me parece un detalle que está bastante cuidado. El siguiente producto es este agua micelar de la línea Detos. No sé si olera igual que el contorno de ojos. Tiene un olor un pelín más suave que el contorno de ojos. Pues lo quiero simplemente para quitar lo gordo del maquillaje. Bueno, ahora estoy con un aceite e iré intercalando y a ver qué tal funciona. La verdad que también bastante económico. Cuatro euros y pico. Y dura... Ha volado. Y dura 12 meses abierto. Tiene 200 mililitros y yo... Si funciona bien, calidad-precio... O sea, cantidad-precio está muy bien. Y si no, pues tampoco es mucho la pérdida. El siguiente producto que me he cogido es esta mascarilla para piel sensible. También es de la marca... O sea, de la gama Origin y es anti-edad también. Este igual lleva sus instrucciones de cómo usarla. Yo pienso que viene muy bien porque no toda la gente sabe cómo aplicar la mascarilla. Aquí la recomiendan o por el día o por la noche. O sea, no... No distingue. Y está muy bien. A ver... Mascarilla facial indicada para pieles sensibles. Contiene agua floral de naranja que aporta suavidad y frescor. Junto a una combinación de aceites de arroz, amapola, chufa y albaricópica. Aportan ácidos grasos hidratantes y vitamina E anti-oxidante. O sea, que esto es una mascarilla nutritiva. Vamos a ver cómo huele. Vale, estoy viendo que es bastante densa. O sea, tiene una consistencia densita. El olor igual que el del tono. Huele bastante bien. Esta creo que costaba 7,95. Que también, si funciona bien, no lo veo caro. Lo veo muy bien de precio. Ahora seguimos con un exfoliante facial que también es de la misma línea y dura 12 meses abierto también. Y aquí es una leche limpiadora en crema que elimina en profundidad la suciedad y la impureza del rostro a la vez que realiza una suave exfoliación. El resultado es una piel limpia, suave, calmada. Yo lo quiero sobre todo como exfoliante, no como leche limpiadora. O sea, que lo utilizaré como tal. Después de desmaquillarme, pues lo utilizaré. Yo supongo que tendrá el mismo olorcito. Sí. Vamos a ver la textura. Y os comento así primeras impresiones, aunque hasta que no lo utilice no os puedo comentar. Vale. El granito es fino, pero yo me da la sensación de que va a rascar bien. Y como la textura es densa, va a rastrar mejor que a lo mejor otros exfoliantes que he comprado últimamente, que son mal líquidos. El packaging, como os he comentado, súper chulo. Vienen aquí las fotitos de los ingredientes. Este sí que lleva limón. Bueno, cítrico. Huele bastante... Esta línea, la Origin, me gusta más el olor que la de Thor. Aunque tampoco está mal, pero esta me gusta más. Y por último, he cogido la bruma facial energizante, también de la línea de Thor. Y un refrescante zumo de frutas y té verde que devolverá tu piel a la vida. Despierta y revitaliza la piel. Prepárala y equilíbrala tras la limpieza. Fija el maquillaje, todo con esta maravillosa bruma. O sea, que es fijador también de maquillaje. Yo supongo que servirá para refrescar. Vamos a probarlo, a ver qué tal la bruma. Vale, el dispensador podría vaporizar un poquito más el producto. Sale un poco a chorro. Pero el producto... El olor, en principio, me gusta más que el contorno de ojos. Yo creo que el olor del contorno de ojos ha sido el que menos me ha gustado. Y este pone que lleva aloe vera, manzana, blueberries que es mora y té verde. O sea que, bueno... Este es más frutas, el olor. A ver cuando seque. La verdad que bastante refrescante y huele bien. Lo único malo, el dispensador. Que me gustaría que hiciera más bruma en vez de echar un chorro. Y me han metido también, pues, dos muestrecitas de perfume. Esta es Sauvage, de Dior. Y que creo que es de hombre. Aunque no lo especifican. Pero yo creo que... No sé. Por el packaging y eso, yo creo que es de hombre. Es ese de ahí. Y el Yes I am Pink First. Que este es otra gama... Yo tengo el original, el primero. Y este es otro... Otro que han sacado nuevo. No sé, ya lo probaré a ver qué tal. Y estas son las compritas que he hecho en Druni. Tengo que comentaros que son súper rápidos. Porque me han tardado nada más que dos días. Este es el tercer día desde que hice el pedido. Y estoy súper contenta. No sé. Estoy muy contenta con... Con la forma de trabajar de Druni. Así que, pues nada. Esto, si te ha gustado el vídeo, dame un like. Si eres nuevo en la familia, suscríbete y dale a la campanita. Para que te avise del próximo vídeo. Y nos vemos pronto. Chao.